¿Está bien o no? Bien, aquí andamos. Cabio, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Ale, muy bien. ¿Están bien o no están bien? Estamos bien. Bueno, les agradezco por estar en un día muy especial para mí. Muy especial. Gracias, Fer. Por favor. Gracias por el apoyo. A ver, ¿por dónde arrancar? Hice una editorial hoy muy larga, a la tarde. Es un... Uy, cómo tengo los pelos. Es un día muy especial para mí. La verdad que les voy a robar 3, 4 minutos del programa a mis compañeros, a ustedes, a América, me es mucho más fácil editorializar o hablar de una situación de mierda como la que estoy viviendo en radio, tal vez porque tenés más tiempo y tenés más posibilidades de expresar lo que sentís. A ver, yo hace muchos años que vengo a laburar acá. Ustedes me conocen, saben, han seguido muchos de ustedes, me dan la posibilidad, me dan la confianza de cada noche abrirme la puerta de su casa, de entrar a través de sus televisores y poder estar aquí haciendo un programa, en este caso, periodístico. Ustedes saben muy bien cómo arrancó mi carrera. Arrancó relatando fútbol, luego pasó por Taze Sport, pasó por tantas... por tantos idas y vueltas y finalmente haciendo un programa periodístico con monstruos, pero monstruos de la profesión, de los cuales yo tengo que aprender mucho. Aclarar una cosa como en la que me han metido es muy difícil porque es mancha venenosa. O sea, vos, donde te muevas, no tenés manera de no salir manchado por esa situación. Entonces yo la voy a hacer muy cortita, muy cortita, porque esto va para largo. Primero, ¿saben cuál es el único tema de todo esto que te desenfoca de tu verdadero laburo, que es hacer periodismo? Es lo primero y ante todo, por lo menos en lo personal, que es muy chiquitito, al lado de lo más importante, es que se sepa realmente qué pasó o qué está pasando con esta cadena que se está investigando y que ojalá tenga el mayor de los éxitos para detener uno a uno a todos los pervertidos y a todos los enfermos que están detrás de esto. O sea, lo más importante de todo, pero de todo, más allá de mí, de la operación, de todo lo que ande dando vueltas por ahí, lo más importante que acá nadie deje de lado es que la investigación tenga éxito. La investigación cada vez avanza más, 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 más y seguramente, seguramente va a traer novedades muy importantes. Estoy seguro que va a ser así, muy importantes. Entonces lo primero es que esta gente siga laburando como está laburando. La fiscal, el juez y todos los que están alrededor laburando en este caso que conmueve o conmociona al país. Primero, y ante todo, esto. Segundo, lo mío queda, o lo mío, lo personal, yo por eso le digo, le voy a robar tres o cuatro minutos, lo mío queda chiquitito al lado de esto. Pero yo me debo en la obligación de poder aclararles a ustedes. Miren, yo les explico una cosa. Ven este celular que tengo acá. Este celular tengo dos amigos de SalvaPantalla, Leito y Tronco, que me han hecho una broma. Este celular, acá está mi vida. En este celular, en mis redes sociales, en mis mails, en mis computadoras, en mi día a día, en el aire, en el aire, en la radio, en lo que ustedes me conocen desde hace muchos años. Entonces, tenés que se le aclarar que uno no tiene absolutamente nada que ver con esta causa ni con el tema, está de más para mí. Lo hago, ¿saben por qué? Porque realmente, a mí, mis seres queridos, mi viejo que está por ahí atrás, mis amigos, algunos de ellos ya me he hecho amigos, saben lo que soy como tipo. Pero ustedes no tienen que por qué saber lo que yo soy como persona. Podrían dudar de mí. Entonces, yo les estoy realmente hablando a ustedes, a ustedes que sé que cada noche confían en mí para que les cuente cosas en este último tiempo que tienen que ver con el país. Yo no sé quién está detrás. Tengo algunas pistas de quién está detrás. Porque nene de pecho no soy. Porque tengo 46 años, porque hace ya un tiempo que trabajo en esta liga, y nene de pecho no soy. No soy nene de pecho, no me van a asustar. Voy a saber quién está detrás. Voy a ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Voy a saber quién está detrás de todo esto. Voy a saber quién está detrás de todo esto. Porque tengo amigos, porque tengo gente que me quiere, y porque tengo gente que me cuenta quién está detrás de todo esto. Yo voy a saber quién está detrás de todo esto, y yo sé absolutamente que estas cosas hay que pasarlas. Hay que pasarlas. O sea, es parte de este juego, es parte de este laburo, es parte de lo que a uno le toca día a día. También le quiero agradecer al canal, le quiero agradecer al grupo, porque yo siento un apoyo de parte de mis compañeros para poder pasar esto. Que es duro, es bravo, no me doblega. No me doblega. Yo sigo y voy a seguir laburando. Por ahí te desenfoca un poquito, un poquito, un par de horas y después seguís. Lo que yo tengo hoy es bronca, más que tristeza. Y soy un tipo muy pasional en forma de ser, ustedes me conocen. Me he metido en último tiempo con muchos poderes. Acá hemos criticado a mafias sindicales, mafias del fútbol, mafias judiciales. Bueno, te puede tocar. Te puede tocar. Es parte del juego. Ayer estaba con mi papá tomando mates, empezaron a hacer correr la bola hasta que estaban allanando un domicilio mío. Estaba con mi viejo, le voy a creer, le digo. Yo no lo puedo creer. O sea, cualquier cosa hay. Cualquier cosa. Por supuesto que me voy a encargar con la gente que tiene que encargarse, con mis abogados, con la gente que tiene que darme una mano en este tipo de cuestiones. Yo no voy a parar acá, yo voy a saber quién está detrás. Y lo único que voy a decir esto, cortito, yo no me enojo con el que lo dice. Yo me elevo por ahí. Yo no me enojo con el que lo dice. Nunca me enojaría con el que lo dice. Nunca. Yo me quiero concentrar en quién está detrás, quién está arriba. ¿Cuál es el primer motor? No, con el que lo dice. Nunca me enojaría. Jamás. Ni accionaría, ni me enojaría. Primero, quiero saber qué pasa realmente, qué pasa realmente con este terrible delito, que ojalá se sepa quiénes están atrás. ¿Quién arma todo esto? Y por último, antes de irme a la mesa y charlar con mis compañeros, una profunda desilusión con Mirta Legrán. Ahí lo escuché a Carlos Pagni, algunas cosas que dijo. Yo la tenía a Mirta como un faro de este medio. Realmente una profunda admiración. Profunda admiración. Para mí es una mente brillante, para mí es una mujer preclara en este medio, en el medio de la comunicación. No así al nieto, pero sí a ella. Siento simplemente una profunda desilusión, señora. Y bueno, hay que seguir. Y ustedes me conocen. Y yo siempre corro para adelante. Vengan. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?